Hola, muy buenas amigos, bienvenidos. Hoy vamos a modificar este nuevo vehículo que se llama Rattel, Bappi Rattel. Vamos a ver qué modificaciones tiene. Y ya nos encontramos en el garaje, así que vamos a ver. Vamos a modificarlo, subimos, vamos a ver qué modificaciones tiene. Es un todoterreno, bien, a ver. Vamos a ver qué nos deja hacer en este vehículo. Blindaje nos le colocamos, frenos, vamos a ver el de carreras, el máximo. Chasis, a ver, vamos a ver qué chasis. De aluminio y cromados. No se vengan a saber, ver bien lo de los cromados, porque refleja el suelo. Pero vamos a colocarle este de cromados, a ver. Motor, el 4. Escape. Ok, aquí sí, hay una buena modificación. Por ser y viene así, ok, viene como oxidados los tubos de escape. Tubos cubiertos. Aquí ya viene con explosión simple. Lesión doble, lesión doble, en lateral, si se dan cuenta. Aquí están. Bien, y escape de descarga, que dicen arriba. Acá vamos a colocar, creo que esos los des descargan. Bien, cladson, luces, luces. Bueno, ahorita vemos al final, colocamos este kit una vez. Bien, y eso al final lo checamos. Cubierta. 11 cubiertas. Ahora vamos a ver qué tal las cubiertas. Con patrocinios. Este igual es un patrocinio. Otro patrocinio. De Gaulle. Motor Sport. Yo creo que hicieron colocar un... Algo de patrocinio, me gusta, como se ve. Más con este tipo de vehículos. Como tipo rally, o tipo de... Todo terreno que van por la montaña. Bien, este es el... Asesino de la pista. Pero no me gusta mucho. Este me gusta. La Tommy. Llamarada. Y también este me gusta. Es que no me gusta que se ve todo... Con un negro. Así como al colocar esta. Tommy, bien. Pintura. Vamos a ver qué tal. Metalizado. Ok, aquí ya combina mejor. Yo creo que con el color negro aquí. Para que combine con las llamas. Puede quedar bien. Si vamos a dejarlo así, yo creo. Bien. Y secundario. Yo creo que también. Bueno, ahorita vemos qué color le colocamos. Metalizado. Vamos a ver. Ok, aquí cambia... Gran parte del vehículo. Los tubos que... Que lo conforman a este vehículo. Así que vamos a ver. Verde oliva no le combina. Puede ser algún azul. O un amarillo. Pero yo digo que va a quedar mejor un azul. ¿Está vemos? Seguro colocando diferentes colores. Para ver si me convence algún otro. Pero creo que no, eh. A ver, aquí el amarillo. Puede ser... Por aquí está. Puede quedar en amarillo. Amarillo carrera. Para que combine. O en azul. Ahora vamos a ver un azul. Puede también este. El ultra. Pero no sé. Siendo que ya es como mucho azul. Y me gusta más el amarillo. Así que voy a colocarle el amarillo. Amarillo carreras. Perfecto. Bien. Secundario. Tapicería. A ver, tapicería. Bueno, a menos se alcanza a ver. Son las ventanas por ahí. Pero vamos a colocarle... Creo que el azul de este lado. Azul ultra. Lo buscamos. Aquí. Bien. Aquí combine. El techo. Vamos a ver qué techo le colocamos. Lámina solar. Más o menos. Una barra luminosa. Barra. Y lámina solar. Creo que también combina bien eso. O este, el de faros de rally. Vamos a colocar este. Faros de rally. Bien. Alerón. Ok. Intermedio. Segundito. Ninguno. Intermedio. Batalla eternal. Me gusta ese. Me recuerda un... Un este... Un juego de carreras. Que se trata así como de rally, de motocross, cosas así. O sea, como que me gusta mucho ese tipo de vehículos. Ok. Ahí se ve muy grande. Vamos a cambiarle. Pero me gusta. A ver aquí. Externo. Y este de alto rendimiento. Me gustó este. Pero me gusta yo creo que más es este. El de alto rendimiento de circuito. Transmisión. De carreras. Tiene mayor velocidad. Tuneado. Turbo. Tengo ruedas. Me gustan las que tiene. Nada más que le cambiaría el... El ring. Y esto me va a modificar toda la... La llanta. Así que vamos a ver. Todo terreno sería. Oh, ok. Sí, yo creo que todo terreno. Pero no me gustan mucho estos rines. Si es lo que me gusta, yo creo que no. Vamos a ver del lujo. Todo camino. A ver este. Ok. Combina también este. No es que no me gusta que se ven así en las llantas tan pequeñas. Vamos a ver aquí. Igual. Cambio la llanta. Tuneado. Vamos a ver aquí. Que puede ser tuneado. Me gusta más tuneado. Porque se ven... No se ven tan... Tan pequeñas las llantas. Si no se ven anchas. A ver. Carrín estaría bueno. Uno. No. Uno más arriba. Este por aquí. Por aquí me gustó uno. Vamos a subir otra vez. Ninguno de estos me... Me convence todavía. Pero bueno. Vamos a dejar nada más uno. No. Dejar este. Bien. Creo que nunca le he colocado... También un vehículo a este tipo de rines. Ok. Color negro. Yo creo que quedaría bien. Le colocamos un ultra también. ¿Cuál es? ¿Dorescente? Mejor este. Me gusta como se ve. Bien. Diseño. Colocar personalizados. Mejoras. Antibalas. Bien. Humo. En color amarillo. Bien. Ahí está. Perfecto. Ya estuvo. Ahora nada más falta. Las luces. Paros. Jardecenón. Bien. Y aquí color. En amarillo o en azul. Yo creo que en azul eléctrico. Ahí está. Perfecto. Vámonos. Salimos. Y vamos a probar qué tal se mueve en la carretera. Acelerar. Vean qué tal. Me gusta cómo se ve ahí todo de rally. Las llantas. Acelerar que le colocaría unas más grandes, más anchas, para que se vea como más imponente el vehículo. Pero me gusta cómo quedó. Vamos a ver. Ok. Nada más tiene una para cambiar aquí la luz. Pero se encienden todos los faros. Trae su alerón. Nada malo. A ver si podrá levantar. Vamos a probar. Una vez. No. Nada se barre. La llanta trasera. Pero no. No se levanta para nada. Correr. Pero no se vaya a trabar de tanta velocidad que tiene este vehículo. A seguir. Bien. Ahí está. A ver. ¿Cómo se ve? Bien. Por dentro. Se ve como todo un vehículo de rally. Trae palancas, botones, acelerómetros, velocímetros, lugares que se ve por ahí. A ver si no se ve. Así como para ir a una estelación de montaña. O algo así en que teníamos que ir al monte Chilean. Sería bueno. Y además se siente muy bien cómo es el manejo. Aunque siento que se puede voltear en alguna vuelta. No sé por qué si acelero y mientras doy una vuelta siento que se va a voltear. Reciente eso. Pues lo seguiremos probando para ver qué pasa. Vamos a abordarlo aquí. Que pase. La parte trasera se ve como muy grande, muy ancha. Pero me gusta verlo. Cómo se ve. A ver aquí cómo se ve en este garaje. Primero. Si no lo guardamos en el 5. Ahí son todas las modificaciones que se pueden hacer. Me gustó. Cómo se ve. Estamos entrando en el garaje. Espera no tarde tanto. Bien. Aquí ya estamos dentro del garaje. Estas son todas las modificaciones que se pueden hacer en este vehículo. Que se me olvidó su nombre. El Vapi Ratel. Son poquitas. Pero me gusta cómo queda cada modificación. Tiene ahí para colocarle un vehículo tipo rally. Para ir al monte Chile. No hay donde está el río. Y hacer como un tipo de ese... Ese tipo de carreras. Tienes que ir acelerando mucho. Pero a la vez tienes que ir cuidando. Porque si no. Te volteas y te vas al río. Me gusta cómo se ve. Comenten qué tal les pareció. Si se lo van a comprar o no. O si ya se lo compraron. Además pueden encontrar las demás modificaciones de varios vehículos. Como este. El Italia. GTO. Stinger. TTT. Y otros más. Ya están dentro del canal. Ya están arriba. Subidos. Para que también puedan ver. Y a ver qué tal les parecen sus modificaciones. Y si lo quieren comprar. Lo vean antes. Esto ha sido todo chicos. Muchas gracias. Los invito a suscribirse. Y nos vemos. Bye. Bye.